Mancon 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 Uno cae con nosotros, creo, eh No, 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 no No, va maderas, va maderas Va la que vaya marcado yo Mete una peña Estoy looteando, eh Ayúdame Yo también Qué rico sería encontrar un arma, la verdad Y no un M24 Estamos un poco igual Por 6 aquí Voy a ese lado, voy a coger Mira, por lo menos Se me está petando rollo raro el juego, eh ¿Esto qué es? ¿Habéis visto un puntito rojo o algo? ¿Qué es? Yo te puedo dejar una all off Me sirve Yo no llevo nada, tío Segundo que cojo el chalete Tiro piña Ah, que está muerto el de aquí Vente, vamos juntos, tío Vente, vente, vente ¿Qué pasa? ¿Qué pide por fuera? Qué reflejo, tú Hombre, reflejo es de Pantera ¿Dentro? Un kit, tío, si me podéis dejar, que no tengo nada Te puedo dar una inyección de adrenalina si quieres Adrenalin Adrenalin powder ¿Cómo ha volado ese conversado? Hombre Hombre Hombre, perfecto Justo, le estaba yendo ¿Dónde, dónde? Dentro del almacén ¿Y por qué ha volado, manco? Porque ha metido un bazocazo, loco Ven, 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 lo llame aquí Buen bazocazo Sí, bueno, hoy me están humillando de una forma, tío No, échate la inyección Tengo jeringas Me meto ventas, tranqui, tío Me chive la jeringuilla, entonces Échate la jeringuilla, Gilkans, premo Eh, gente, por ahí Nieve, nieve, nieve Por aquí atrás, eh, creo Aquí, a Meleya Tirao Vale Cuidado, que se pica Es metido yo Tiene que venir su compañero, eh Ha quitado algo aquí del lado, por si no Eh, ahí Entrao Aquí hay cosas, eh, señorita, dice Hey, kids, tío Para si hay fight, más que nada Toma, toma Este es tuyo, manco Déjame uno, solo uno y ya está Vale, chaval, ahí estoy, eh, más o menos Oli, estás cubriendo ahí Tendríamos que ir por este lado, eh Creo yo Lo escucho cerca, eh O rotamos por aquí atrás Por donde hemos caído ¿Qué os parece? Están aquí ya ¿Dónde? Aquí, el azul, el azul La por de fuera No, porque está Giri ahí, ¿no? No, 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 está ahí Vale, pues algo por aquí Voy a ver si lo veo Bien Cuidado, a ver Ya, bueno, necesito No tengo nada, 18 De 5 ¿De qué? ¿De qué? ¿De 5? Aquí tiene esto El Por arriba, uno Por allí Sí, pues ese se ha ido Tío, vamos a rotar por otro lado, tío O rotamos por aquí El de atrás Creo que tenía el 5, Oliver Ya he pillado un poquillo Yo te puedo dar, Oli, si quieres Te he cargado yo Vente, Giri, tío Voy Le he cogido balas Entramos dentro Venga Están dando ahí bien, eh Qué petada Me ha pegado El micro A mí me estaba pasando antes Lo del micro, tío Tiro para arriba Están pegando como por el parking Sí Un momento Os van a revivir, creo Por fuera, creo A ver, silencio Un momento Pero nada Aquí, aquí abajo están Creo Hay uno aquí Meto piña, eh Le veo a uno Aquí, aquí hay uno En amarillo Tumbado Le meto piña Hay otra aquí Vale, chavales Aquí Vale Tengo piña Vale, colega Levantarle Voy a salirle Sele Salgo por aquí Aquí se está tomando El tío Red Bull ¿Ha dado una kill? Sí Uno tumbado Me queda el del contenedor verde Vale Hay dos El de más cerca o el de más lejos En el de aquí Muertos Sí Bueno Madre mía, qué de cadáveres Buena, papasote Venga, venga Ahí, remando Poco a poco Tío, el comp Porco, el choco de mierda Necesito Oficialmente no he hecho nada Bueno A ver Apoyo moral Correcto Aquí hay dos cargadores rápidos ampliados De AR Te necesito una Algo del 7, tíos En plan de lejos Ampliado rápido Sí, hay dos aquí ¿Hay un SKS ahí? Sí No me gusta nada Bueno Va, jugaré con el mini Chinpun He marcado un SKS, si lo quieres Voy a probar la G36, tío Dejo una Mazovar es del 7 Te cojo Hay coche ahí A ver Aquí sí Vámonos No sé ni cómo han salido Vives de aquí M24 aquí Si la quieres Ya llevo mini ya Tranqui Conduce Uh, que terrible Tengo Cuando llego 9, hostia 4 y 4 Llego ya Pues voy a poner aquí un poquito Me haría pillar otro coche Sí, porque como nos encontramos en el cual nos Nos deletean Cuánta negatividad, por favor Lo puedes tomar esto con un paseo en familia Alegre Sí Con los campos nevados Claro Capaz de que no salga un oso Ya verás ¿Hacemos controled por aquí arriba? Venga Dale Aquí me gusta Controled ¿Eh? Uy Eh Ha habido un tiro tímido, eh, por ahí No, no Por 125, ¿no? Por ahí Por aquí, ¿vale? Por el frente, ¿no? No sé O algo de eso Por aquí Ahí Ahí veo un tío Verde Sí, sí, sí Quita marca Dos tíos Uno es matable, eh El que está ahí de espaldas Sí Ya no Son tres, eh Vale Son tres Va a entrar en la casa Ahí está Está aquí Dos en la casa Pero queda otro en azul, eh No, no nos ha visto A ver por detrás Tendrán que salir esos, eh Coche, no lo veo Pues irán hacia 200 No, no A ver Tienen que buscar coche No dispares Hay un coche ahí Ya, pero eso Tienen que salir Para coger coche Y hay un coche ahí ¿Eh? Perdón Dejales que salgan Esperamos un poco Y si no cogemos el coche No vamos Sale uno por aquí Se va a meter donde antes Va a relutear Lo he looteado Reluteador Va a fregar Hay tres en mínimo Vale, vale Que no os vean, tíos Así no ha sido Eso no ha sido a vosotros Reluteador 3 Uno ahí arriba Se baja Uno ahí arriba Ah, vale Sí Lo veo aquí el tío ¿Le damos a ese? Dale, dale, dale No lo mates, no lo mates No lo mates A ver si va el colega por él He tumbado uno más ¿Has tumbado uno más? ¿Vamos con el coche? Lleva tiro en verde Vamos, vamos Echad, chaval Es al coche, al coche Están detrás en la casa Gente de hipers, corre Lleva tiro, eh De verde ¿En qué casa estaban? En la de verde En verde he visto yo uno He dado yo a uno ¿Y la que has tumbado tú? Le toro de la casa de naranja Están animando Vale, deja aquí el coche ¿Vale? Para aquí Le toro de la casa Al final de todo Me abro derecha La disparando dejo Un momento, un momento Se siente más de ruido Coño, está aquí Aquí, en esta casa de naranja Cuidao Buena No eres el muro, el naranja Que recargante Vente pa'cá, vente pa'cá Sí, me voy pa'cá Estás solo, Maco, espérate Buena Buena El Tiri, ¿no? Sí, sí, sí Muy buena Muy buena, pajaritos Le has hecho una buena foto Sí Este lleva cosas Si queréis Lleva cosas A mí me haría falta un chaleco Este tiene nuevo, creo Llevo demasiados humos Cojan humos El de fiscal Tomámonos Chaleco del 2 nuevo aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En azul Pumos, voy a pillar Ok Yo he tirado He tirado un montón Vale, yo estoy ¿Nos vamos? Voy a por el coche Y yo Vale, vámonos Vamos, pillamos el coche ese de ahí Y nos vamos a meter Como por aquí Dejo el sitio delante a Oliver No, sí A mí Bajaros los dos de atrás Y pillad el coche que hay aquí ¿Vale? Venga ¡Oh! ¡Bostia! Sí, sí, sí Rápido, rápido Joder, la peña, ¿no? ¿Y de dónde? Nos llegan a matar con eso Y me quedo muy loco, tío La pregunta ya es ¿De dónde? De 320 ¿Coche de dónde va? Rotar, rotar Seguirme Que hay un coche y paro Vamos a pillar esto de aquí Yo he disparo Por las casas Les veo, les veo, les veo arriba Les podemos dar Les podemos dar Paro aquí ¿Viene el coche? ¿El coche viene? Sí No, no, no viene Chavales, chavales En mi marca, ¿eh? Tumba uno Están aquí, tocadísimos Amarillo ¿Amarillo? Sí, por ahí Sí, en la montaña Se van a tirar En las casas naranjas hay gente, ¿eh? ¿Pero a dónde vas tú, Oliver? Que son dos notas Son dos notas No, les pido a otro lado Sí, en amarillo Creo No, no, no lo veo Sí, 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 lo veo Cuidado, cuidado Aquí en naranja, ¿eh? Sí Están cogiendo Ah, no El cadáver del pavo está aquí Sí, lo veo ¿He tirado uno? ¿De arriba de azul? De azul azul Vale, me muevo un poco con el coche He rematado Lo veo por aquí Me disparan de atrás Sí, detrás ¿Estáis bien? Están tejados del... Oliver, de atrás, ¿eh? Cuidado De la altura a altura Sí, azul, azul Aquí, aquí Un tío en este coche de aquí Bastel, si me dejaste sin coches, tú Hay gente aquí Y viene un coche también por detrás nuestro Estamos rodeados Es del lado que te mete Por ahí va uno No puede ser, tío ¿Dónde? Se me están dando, tío Cojo el coche y me voy, ¿eh? ¿Quién se viene? Oliver, hay que coger el coche y irse de aquí, tío Vale Sí, porque estamos Gente aquí ¿Hola? No los veo, ¿eh? Los que están zorrando Están arriba de ahí Eh, chaval Estamos muy separados, ¿eh? Estamos juntados Sí, sí, sí ¿Os habéis llevado los dos coches? Pues sí, tío No, ahí me dejé a uno Aquí dejé a uno ¿Pero que hay uno encima del techo ese? Sí, están ahí encima del techo Y queda el colega del que ha tumbado, Oliver Y detrás nuestro venía gente también A ver, si podéis aguantar ahí estáis bien Si nos disparan, tío Sí, voy a coger esta ¿Coche, coche? Hay un coche cerca nuestro ¡Una, qué térmica! ¡Ojo! Vente, Giri Vente aquí ¿Coche? ¿Un coche lo oís? Sí, sí, viene hacia mí Han parado aquí, ¿eh? Han parado arriba, sí ¿Os han visto ya? ¿Os están viendo? Están fuera, ¿eh? No, no están fuera, tienen borde Están disparando de... ¿Pues a vosotros? No, 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 no ¿Y si vamos? Igual están haciendo baiteo, ¿eh? ¿Queréis que les vayamos? Eh... Espérate, ¿no? A ver... Porque es que tienen ellos la... No, 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 no La subida No han sido ellos, no han sido ellos, ¿eh? ¿No? No No sé dónde, tío Estoy pillando a HitCast, ¿eh? Yo tiro piña, preventiva Sí, hijo de aquí, tío ¡Ah! Están delante, están delante Están delante Al lado Están por debajo ¡Ay, me tiran! ¡Vete a la mierda! ¿Una piña más? ¿Dónde está? Tío, no me lo creo que me haya caído Están justo enfrente ¿Dónde está, Solit? Debajo Abajo, abajo Ah, vale, sí Podéis pillar a Oli Está abajo, justo Voy yo, voy yo Sí, bien, vaya Vamos para abajo Le pillo yo, le pillo yo No entréis, no entréis Pues lo he jodido, porque Estoy divino Encima está esto abierto Por si queréis cosas Bueno Por favor, no tengo chaleco No sé, tío ¿Tienes chaleco de zona? El arma está no mata Subo para arriba Coño, si necesitamos cosas, dice De atrás, de atrás Guiri, guiri Bueno, ya, ya Pero que no me va el ratón No jodas O sea, ¿por qué no correr esto ahora? Me ha cazao Que va como en cámara lenta Como si se me hubiese quedado Ahora Voy a salir de aquí He quitado el mando, tío Porque me estaba vibrando Cada vez que disparaba Vale, al guiri le han disparado aquí De amarillo, más o menos Un coche para acá, ¿eh? ¿Detrás? ¿Dónde? Aquí no Llega un coche Se ha ido un coche Hace un ratillo ¿A qué te refieres? Yo he chocado a frenar un coche Que hace 20 segundos A ver, chavales No estamos mal aquí Aguantamos y nos metemos luego ahí, ¿vale? No, yo creo que estamos mal Cuidado con los que han disparado a guiri Aquí está el coche Eh, a la derecha Por donde el coche, ¿eh? Por donde el coche Sí No veo No le veo Y por detrás Estamos en los manos Volver, volver, volver A la volvación A la volvación A mi primo Aquí ¿Dónde están, tío? No los veo En la roca está hay gente En azul Sí Sí, en la roca Coño, los he visto ahora En la roca Roca de azul, chicos La roca que tienes en azul La donde va la zona Muy buena Naranja Hay que quitarse a ese, tíos Son dos, ¿eh? Creo Vale, una tumbada Muy buena, muy buena HitCast Muy buena Buena Para otro coche arriba, tíos Me cago en la puta No he muerto, ¿eh? Buf Muerte aquí del tirón este Yo muero Humo, no puedo ir No tienes plumo No, no Yo no llego Yo no llego, eh Por la mano No, no he llegado No, no he ido tampoco Me curo, tío Vamos a rotar por aquí derecha Vale Ven, sígame Que tenían desfibrilador Sí, por eso digo Porque lo estaba oyendo Eh, gente, gente, gente Tres tíos aquí Uno matable, ¿eh? Tenían desfibrilador Me meten unas Coca-Cola, tío Toma Hay que tumbar a esos y entrar con humos Ah, se lleva Bueno, numeritos Son tres Numeritos Tenemos que estar por otro lado Por ahí no se puede La verdad es que salen entre ellos Por la izquierda tenéis free rotación, creo No sé yo, ¿eh? Estaba Es que a los que hemos matado en rojo Les ha llegado otra squad Ah, perfecto Aquí hay gente He tumbado el de la derecha No, 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 no te calientes con esos Tío, que es el cheto, tío Madre, con las pegas Ah, si nos metemos aquí, guay, ¿eh? Voy para allá En azul, no había un tío Vale, tranqui, tranqui Ahí va el tío ¡Eh! ¿Dónde? No, el coche No, no, que se le ha ido el coche Zona ¿Te vienes? Trámete un humo ¿Has tumbado numeritos? Sí Es verdad A través del humo Es el anti-chetos, el dolico Les ve arriba ¿Por aquí? Así era vosotros Creo Estáis muy bien ahí en la zona esa ¿Lo has tirado? Vale, vale, aguántales El numerito, el numerito Te puedo echar humo si les das con la térmica, ¿eh? Sí Están por aquí ¿No te llega el cóctel? Ah, no creo, ¿no? No, a Manco Allí, no Tumba otro ¿Han tumbado otro? ¿Han tumbado? Sí Sí Pero instantáneos, me han pegado una Están tres, hay Hay que moverse un poco, ¿eh? Ya, aunque estos están más fuera El número ese ya lo habéis tirado tres veces, macho Me he quedado sin kit Toma, te acabo 26 segundos Ese que te ha matado también es de las cuatro El numerito, ¿eh? Ay, casi Avanzo un poco Manda, ayuda Le están puxando a ellos, ¿eh? Sí, pues el numerito se ha matado El numerito se ha expulso de la partida Toma 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 por culo Era muerto por una piña Veo aquí Sí, le meto Meta y zona Tirao, acabo ¿El del azul? ¿La han tumbado, la han tumbado? Está por aquí He tirado uno de los Buena Vamos, chavales Esos subs poderosos ¡Vamos, chavales! 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 ¡Gracias!